llegar hasta el pico durquino es verdaderamente una proeza pero al arribar a la cima cada persona tiene un encuentro íntimo con josé martí escasos como los montes son los hombres que saben mirar desde ellos y sienten con entraña de nación o de humanidad la frase vibra allí donde las nubes tocan la tierra debemos la experiencia un grupo de intrépidos que a pesar de las topografías del paraje y la maleza llegaron con esta imagen hasta el punto más alto de cuba a 1974 metros sobre el nivel del mar en el año del centenario del natalicio del apóstol en 1953 la joven maestra emérita segredo carreño integrante de la asociación de antiguos alumnos del seminario martiano propuso en una reunión que el homenaje de esa institución fuera a colocar un busto de martí en el pico turquino fue la escultora pinareña gilma madera valiente la encargada de modelarlo la ejecución del proyecto recibió la cooperación del doctor manuel sánchez silveira delegado de lina en oriente quien se ocupó de ejecutar la idea el arquitecto de la fragua martiana antonio luis sánchez confeccionó los planos del monumento teniendo en cuenta la inclemencia del tiempo en esa altura la tarea de trasladar el cemento el agua y otros elementos además del busto en parihuelas lo realiza un grupo de héroes anónimos trabajadores de ocular del turquino en la mañana del 19 de mayo aniversario de la caída del maestro el grupo que ascendería al punto más alto de cuba realizó una guardia de honor en el mausoleo santa efigenia donde se les unió celia sánchez manduley quien tenía a su cargo filmar y tomar fotografías después de un trayecto azaroso alcanzaron el firme de la cumbre el 21 de mayo de inmediato comenzaron a trabajar para terminar la base del monumento los dos metros más que se le habían añadido al mismo y a colocar la tarja en un hasta improvisada con una rama de un árbol se hizo la bandera cubana y se procedió a revelar el busto de josé martín cuba coloca al apóstol en su lugar más alto materialmente y en lo moral señala que desde allí se encontrará siempre vigilante como un faro de luz vivísima y ejemplar para que señale el buen camino a las generaciones de cubanos había expresado la maestra merita segredo cuatro años después el turquino pareció estremecerse al mediodía del 28 de abril por primera vez ascendía hasta el lugar fidel castro con su tropa rebelde allí ante el monumento a josé martí cantaron el himno patrio y luego el del 26 de julio escuchar manos y fusiles se elevaron y la alegría se hizo inmensa hasta hoy martí sigue en el turquino y seguirá por siempre guiando el camino de valor que emprendimos hace siglos los cubanos de ese gran más elia maría reyes casa del sistema informativo de la televisión cubana